¡Se están buscando Matador! Me dicen el Matador, las cien barracas Si hablamos de matar, mis palabras matan No hace mucho tiempo, que cayó el león Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a nadar ¡Apapador! ¡Apapador! ¿Dónde estás Matador? ¡Apapador! ¡Apapador! Me dicen el Matador, me están buscando En una fría pensión los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Pusiré en mano, despego mi final ¡Apapador! ¡Apapador! La cana te busca Matador La cana te tiene Matador Matador, Matador ¿Dónde estás Matador? Matador, Matador No te vayas Matador, Matador ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Matador, Matador Matador, Matador Matador, Matador Viento de libertad, sangre combativa En los bolsillos del pueblo la vieja herida De pronto el día se me hace de noche Murmullos, corridas y el golpe en la puerta Llego a la fuerza policial ¡Apapador! 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 Mira hermano en que terminaste Por pelear por el mundo mejor ¿Qué suena? Son balas Me alcanzan Me atrapan Resisten Víctor Jala No callan Matador, Matador 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 te están buscando Matador, Matador Matador te están matando Matador Matador Matador, Matador 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 Me dicen el matador de los cien barrios porteños No tengo por qué tener miedo, mis palabras son balas Balas de paz, balas de justicia Soy la voz de los que hicieron callar sin razón Por un solo hecho de pensar distinto Ay Dios, Santa María de los Buenos Aires Si todo estuviera mejor Balador, balador, si todo estuviera mejor Balador, balador, ¿a dónde vas? Balador, balador, oh yeah Balador, balador Balador, 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 ¿qué tal? Gracias por ver el video.